Texas Roadhouse ha pasado de tener un local original a convertirse en la mayor cadena de filetes del país. ¿Cómo ha conseguido este restaurante una transformación tan impresionante? Es toda una historia, y tal vez no la que esperarías. Esto es lo que no sabías sobre Texas Roadhouse. Es comprensible que asumieras que la historia de Texas Roadhouse comenzó en el estado de Texas. Al fin y al cabo, está en el nombre del restaurante. Pero la cadena comenzó a cientos de kilómetros de distancia, en Indiana. En 1993, el fundador Ken Taylor abrió el primer Texas Roadhouse en Clarksville, una ciudad situada en orillas del río Ohio, justo enfrente de Louisville, Kentucky. De hecho, a día de hoy, la sede de la empresa se encuentra allí. Pero, según Founding Universe, ni Texas ni Indiana fueron la inspiración culinaria original de Taylor. Este ávido esquiador adoraba las montañas de Colorado, donde vivió durante muchos años. Después de mudarse a Indiana, donde dirigió varios restaurantes de comida rápida e informal, Taylor decidió probar dirigir su propio restaurante. Naturalmente, optó por un tema de Colorado. En 1991, con el apoyo financiero del ex gobernador de Kentucky, John White Brown, Taylor abrió en Louisville el Buckhead Hickory Grill, conocido como Buckhead Mountain Grill. Cuando el negocio demostró ser un éxito inmediato, el par hizo planes para un segundo local, esta vez en Clarksville, pero no acordaron sobre cómo dividir las ganancias. Aun queriendo abrir un restaurante en Indiana, Taylor encontró nuevos inversores, pero la temática de Colorado pertenecía a Buckhead. Así nació Texas Roadhouse. En 1994, Taylor vendió su participación en Buckhead sin mirar atrás. Después de graduarse en la Universidad de Carolina del Norte, el fundador Ken Taylor se trasladó a Colorado, donde el autoproclamado adicto al esquí podía subir a la ladera de la montaña cada vez que quisiera. No fue hasta que se mudó a Indiana cuando abrió su cadena de restaurantes. Pero, ¿por qué el ávido esquiador se trasladó al Medio Oeste en primer lugar? Una serie de contratiempos personales, que no resultarían tan malos, hicieron que Taylor no solo se mudara a su ciudad natal, sino a la casa de sus padres. Taylor y su esposa se divorciaron en 1990, dejándolo solo para criar a sus dos hijas pequeñas. Pronto se vio tan agobiado económicamente que tuvo que volver a vivir con sus padres, según Investors Business Daily. Sin embargo, esto no fue lo peor. Taylor admitió al Medio, Mi madre me ayudó con mis hijas cuando estaba empezando la empresa. Resultó ser una gran ayuda, ya que Taylor, a pesar de estos importantes contratiempos personales y financieros, pudo abrir el primer Texas Roadhouse en 1993, no mucho después de mudarse a Indiana. Taylor dijo a Investors Business Daily, Todo salió bien. Me gustan los pensamientos positivos. Siempre he sido persistente y he demostrado que haré lo que me proponga. Texas Roadhouse ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos en Indiana, y su futuro no parecía muy prometedor cuando varios de sus primeros locales se vieron obligados a cerrar, señala Funding Universe. De más está decir que no parecía que Texas Roadhouse fuera a convertirse en una cadena de restaurantes importante, y sin embargo, eso fue lo que ocurrió. Según Restaurant Business, la empresa obtuvo unos 3 millones de dólares en ganancias durante 2019, la mayor cantidad de cualquier cadena de filetes en Estados Unidos. Esos son unos 400 mil dólares más que su competencia, Outback Stickhouse, que tiene 724 locales en comparación con los 553 de Texas Roadhouse. Y el éxito de Texas Roadhouse no parece terminar. A pesar de los bajos ingresos en el 2020, una tendencia en toda la industria causada principalmente por la pandemia de COVID-19, la cadena de restaurantes aumenta sus ventas cada año desde el 2017. Lo primero que nota cualquier comensal en Texas Roadhouse es el plato de cacahuates con cáscara de cortesía que hay en la mesa. De hecho, la cadena puede ser más conocida por sus cacahuates que por sus filetes. Travis Duster, director senior de Relaciones Públicas y Gubernamentales de Texas Roadhouse, declaró, Nos conocen por lo que llamamos comida legendaria, servicio legendario. Pero la gente siempre dice, ¡Oh, el sitio de los cacahuates! De hecho, la empresa se ha hecho tan famosa por su aperitivo salado que ahora vende bolsas de ellos en los estadios deportivos de todo el país. Texas Roadhouse se toma muy en serio sus cacahuates y el pan recién horneado, que también es de cortesía. Esto se debe a que el restaurante considera que no son solo un tentempié previo a la comida, sino que simbolizan el gran servicio que obtienen los clientes cuando cenan allí. Por ello, la cadena invierte mucho en estas delicias. Duster afirma que en todos sus locales, Texas Roadhouse gasta más de 20 millones de dólares en cacahuates y pan, lo que serían más de 4 millones 600 kilos de cacahuates. El fundador Ken Taylor conoció a la leyenda del country, Willie Nelson, en un concierto benéfico de Farm Aid. Según Texas Roadhouse, ambos se hicieron amigos y formaron un vínculo a lo largo de los años entre partidas de póker. Eran tan buenos amigos que Taylor decidió incorporar al ícono de la música country a su negocio. ¿Qué sería de un restaurante de temática texana sin alguna influencia de Willie Nelson? Aunque la decoración interior de cada local está dedicada a representar a la comunidad local, todos los restaurantes del país tienen un rincón dedicado a Willie Nelson. Acertadamente conocido como el Rincón de Willie, naturalmente cuenta con fotos y recuerdos del legendario cantante de country. A veces, el restaurante también distribuye entre sus empleados y clientes las Willie Braids, que consisten en un pañuelo y dos trenzas tipo coleta que imitan el peinado característico de Nelson. Y, como un buen amigo, Texas Roadhouse siempre está allí para Nelson. Cuando le robaron un armadillo disecado que llevaba en sus giras, Louisville Business First informó de que la cadena de restaurantes actuó de inmediato y ofreció tarjetas de regalo de 1.000 dólares por cualquier información sobre el paradero de All Deload, como le decían al animal. Según USA Today, al final devolvieron el armadillo a Nelson. Si te levantas por la mañana con ganas de comer un filete, una barbacoa, hamburguesas con queso, rollos de canela con mantequilla o todo lo anterior, tendrás que armarte de paciencia. La cadena de restaurantes se rige por la filosofía de solo cena. Esto significa que solo sirve almuerzos los fines de semana. ¿Por qué Texas Roadhouse renuncia a los posibles ingresos del almuerzo? Hay varias razones, empezando por el bienestar de sus empleados. Según la hoja informativa de la empresa, el restaurante no ofrece almuerzos durante la semana para ayudar a sus empleados, especialmente a los gerentes, a mantener un equilibrio entre su vida laboral y la personal. Esto no solo mejora la condición laboral de los empleados, sino que también los hace mejores en su trabajo. Según el fundador Ken Taylor, él le dijo a Forbes, Tienes mejor desempeño si te centras en dos turnos. La mayoría de las cadenas solo hacen el 30% de su negocio en el almuerzo. Mi equipo está concentrado en las cenas, eso me gusta. Servir solo la cena también los ayuda a ahorrar dinero en costos inmobiliarios. La mayoría de la gente almuerza cerca de su lugar de trabajo, que suele estar en una zona muy transitada. Pero poseer o alquilar en esas zonas cuesta más que en otros lugares menos poblados. Al no tener que centrarse en el público de los almuerzos, Texas Roadhouse puede ubicarse en lugares alejados de las rutas habituales, donde los precios pueden ser significativamente más bajos. Puede que la cadena no haya empezado en Texas, pero sí que ha adoptado su cultura. Eso incluye, entre otras cosas, la danza en línea. Los miembros del personal de servicio de los restaurantes suelen hacer bailes durante su turno. Para ser más precisos, bailan al ritmo de una canción cada hora, según el Twitter del restaurante, por lo que es probable que veas al menos una actuación durante tu comida. Se ha convertido en una tradición tan grande en Texas Roadhouse que la empresa ha llegado a organizar competiciones de danza en línea con el personal de diferentes restaurantes de todo el país, enfrentándose. Pocos sectores se vieron tan afectados por la pandemia de COVID-19 como los restaurantes. Pero aunque algunos se vieron obligados a cerrar, a otros les fue mejor. El primero de la lista es Texas Roadhouse. Según la agencia de marketing T.O.P., Texas Roadhouse fue la cadena de restaurantes casuales más popular del país durante el período de un año, de julio del 2019 a julio del 2020. La cadena de filetes fue el destino de comida casual más visitado en 15 estados diferentes, desde Arizona y Colorado hasta Massachusetts y Maine. También estuvo entre los cinco mejores de su tipo en otros 18 estados. El éxito de Texas Roadhouse puede atribuirse a la rápida transición de su modelo de negocio, según FSR. El restaurante se apresuró a modificar su operación para atender por autoservicio. Equipó a todos los empleados con guantes y máscaras e incluso amplió las opciones para llevar. Los resultados fueron sorprendentes. FSR informó de que en enero del 2020, el negocio de comida para llevar de Texas Roadhouse aportaba unos 8.400 dólares a la semana en cada local. A finales de abril, esa cifra se disparó un 575 por ciento, hasta los 56.000 dólares. Ken Taylor dijo en una conferencia telefónica en mayo del 2020, No se equivoquen, Texas Roadhouse está totalmente operativo. Los fans de Texas Roadhouse se alegrarán de saber que no es el único lugar donde pueden conseguir el nivel de calidad y servicio de la franquicia. De hecho, la empresa es propietaria de otras dos cadenas de restaurantes. En el 2013, el fundador Ken Taylor abrió el primer Bubba's 33 en Fayetteville, Carolina del Norte. El restaurante con temática de bar deportivo recibió el nombre de Taylor, cuyo apodo era Bubba, con un guiño al fin de la ley seca en 1933. Siguiendo muchos de los pasos de Texas Roadhouse, como no ofrecer almuerzos la mayoría de los días y mantener los precios bajos, la marca encontró rápidamente el éxito. La cadena cuenta ahora con 34 locales en todo el país y en aumento. Cuando Forbes le preguntó por qué la gente elige Bubba's 33 en lugar de sus competidores, Taylor dijo, Se trata de la comida y la gente. En primer lugar, nuestros camareros atienden tres o cuatro mesas, mientras que ellos tienen cinco o seis. Yo hago un tipo de comida que ellos no. Si la gente come mi comida, no es fácil de comparar. Dos años después de la llegada de Bubba's 33, Taylor tuvo otra idea de restaurante. Esta vez se centraba en perfeccionar la preparación del pollo, las hamburguesas y ensaladas o, como Taylor describió la temática al Louisville Business Journal, ¿qué pasaría si Chick-fil-A y Five Guys se casaran y tuvieran un hijo? A diferencia de sus cadenas hermanas, Joggers, es un restaurante de comida rápida que aún está en sus inicios. Solo hay tres locales, dos en Indiana y uno en Kentucky. No todo han sido buenas noticias para Texas Roadhouse, ya que la cadena sufrió una devastadora pérdida a principios de 2021. En marzo, la compañía anunció que el fundador y director general, Kent Taylor, había fallecido. Una cadena de televisión de Louisville informó que su familia reveló que Taylor se había quitado la vida. La familia dijo en un comunicado, Nos entristece la decisión que Kent sintió que tenía que tomar, y queremos enfatizar más que nunca la importancia de pedir ayuda si uno o un ser querido está sufriendo. ¿Qué llevó a un hombre exitoso a acabar con su vida a los 65 años? Antes de su muerte, a Taylor le diagnosticaron COVID-19. Uno de los efectos de la enfermedad en Taylor era un zumbido grave y persistente en el oído, conocido como tinnitus. El malestar se hizo tan insoportable que la familia de Taylor dijo que contribuyó a su suicidio. El comunicado decía, Kent Luchoy se esforzó como el antiguo campeón de atletismo que era, pero el sufrimiento que se intensificó enormemente en los últimos días se hizo insoportable. A pesar de su extrema angustia, Taylor consiguió hacer una importante contribución filantrópica más antes de morir. Según su familia, se comprometió a financiar un estudio clínico para ayudar a los miembros del ejército que también padecían tinnitus. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país.